Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuevo carrera de suscriptores Hoy comenzamos en vídeo con el Real Union Spectral, el equipo de suscriptores con el que comenzamos hace unos días en directo Y chicos, estoy con muchas ganas, estoy con muchas ganas, en el directo yo creo que lo pasamos muy bien Comenzamos fichando a todos los jugadores que aparecían como agentes libres Eso tardamos un poco, la verdad, la mayoría han perdido potencial, pero bueno Confiaremos en el potencial dinámico Al final los extras están también en la plantilla porque no los había fichado nadie Los tenemos cedibles, la idea es que salgan cedidos al menos en invierno Veremos si es posible o no Y... ¿qué más? Pues nada, comenzamos la temporada Tuvimos la pretemporada primero Donde, bueno, ganamos algunos partidos Y bueno, ganamos un par de fases de grupos, empatamos otro y perdimos esas finales en penaltis Y en Liga tuvimos el partido, le ganáis luego y fue la brada Y hemos ganado los tres, la verdad que hemos comenzado muy bien El objetivo que nos marcan es el de no acabar en puestos bajos Pero yo creo que como mínimo tenemos que entrar al playoff Veremos qué tal se desarrolla todo La plantilla... Pues es esta que veis aquí Es esta que veis aquí Lo podría haber preparado para presentarlo Eh... sí, podría haber preparado la plantilla para presentarla Sí, la respuesta es sí Bueno, os comento... os la comento por encima Y vosotros en cámara estaréis viendo todo eso Como portero tenemos a Juan Avellaneda Y a Alex Adame Como defensores, no sé si os lo voy a decir en orden Pero bueno, tenemos a Facundo Jiménez Tenemos a Santino Benedetti Tenemos a Tony Tenemos a Jota Tenemos a Chino Tenemos a Spectre Junior Tenemos a Mike A Johnny Y a Dapanzer Como centrocampistas están Sebi, Franco Manoli Steven Eddie Matthews Eh... Bastián Retamal Rick... no Perdón Sebastián Gabriel Richard Pacheco no, ustedes de los extras Eh... tenemos a Frank Y como atacantes tenemos a Lee Parner A William Toca-Runcho Tenemos a Chenovers Carlos EZ Demon Future Pet... eh... Enre Juan Y César Zarra Iba a decir Petit Costa Jr. Que no, que es de los extras Y esos son los 30 No os los he dicho en orden Ya para la próxima os los diré en orden y todo eso Vosotros si lo habréis visto ordenado por dorsales Los extras son José López José Ma Richard Pacheco Petit Costa Jr. Y Raúl Padilla Todos ellos Cedibles a la espera de recibir alguna oferta Que nos permita, oye, sacarlos del club Porque aquí, pues... Tienen demasiada competencia Por delante Una de las novedades de la serie Va a ser que vamos a jugar partidos Eh... así que... bueno Pues... Vamos a... vamos a jugar partidos Vamos a jugar partidos ¿Cuál? La verdad que no tengo ninguna preferencia No sé, el Cartagena podría ser un buen rival Pues podría ser un buen rival el Cartagena Tenemos ojo partido contra el Ibar después Vale ¿Qué partidos vamos a hacer en visual? Que seguro que hay alguno preguntándoselo Pues en visual nos vamos a enfrentar a los dos mejores equipos de la liga Que vienen a ser Valladolid Almería Girona Y Eibar Vale, son esos tres equipos Y el Eibar precisamente lo tenemos aquí En este mes Además el Eibar es el equipo que hemos puesto como rival De nuestro club Y... bueno, os digo Para cualquiera que vaya un poco perdido Que no esté informado Pues que se vaya al primer episodio Y que se vea los primeros 20 minutos Ahí Eh... Cuento un poco cómo funciona todo Y cómo está todo Y aquí ya pues vamos a ir a lo que... A lo que vamos Este es el 11 Y hay jugadores suplentes Que tienen más media que algunos titulares Sí Sí Pero los titulares Como mínimo en la primera temporada Van a mantenerse como titulares A partir de la segunda ya veremos qué hacemos Ya veremos qué hacemos Pero a la primera Titulares Son titulares A pesar de que tengan menos media que algunos suplentes Dicho esto Vámonos al primer partido Va a ser contra el Cartagena Y venga, vamos a jugar este ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podríamos jugar este Ojo las equipaciones que están guapas, eh Vale Y ojo a las equipaciones que nos pone el juego, eh Ojo a las equipaciones que nos pone el juego ¿Por qué? Porque... El primer partido nos puso negra con negra Y ahora nos pone blanca con blanca Son gilipollas los señores aquí de Esporcho ¿Qué pasa? Vamos a jugar de blanco Venga Y el Cartagena de rojo Vale, pero que no nos pongan con equipaciones iguales Vamos a jugar en dificultad leyenda Eh... Que es la misma dificultad Con la que jugamos frente al... Leganés Y tema cambios y tal Bueno, he hecho algunos entrenamientos, chicos Eh... Los voy a ir haciendo entre episodios, ¿vale? Entre episodios iré haciendo entrenamientos Y ahora mismo por aquí Pues mira, vamos a quitar a Jota Vamos a quitar a Futur Que están cansados Eh... César Zarra casi que también está cansado, ¿eh? Sí Lo vamos a dejar fuera Y... Vamos a... Ir con los titulares Vamos a ir con los titulares Todavía estamos asentando un poco el equipo Mmm... No soy yo todavía muy bueno jugando Vamos a jugar con los titulares Este partido, la cuarta jornada Frente al... Cartagena ¿Esto qué es, tío? Los jugadores llegando con las maletas Ojo, ojo, ojo O sea, que claro, septiembre manager del mes Hostias, pero estos son cosas de Play 5, ¿eh? Los jugadores llegando con las maletas aquí al estadio Qué guapo, tío Nunca había visto eso, ¿eh? Nunca había visto eso Bueno, estamos aquí ya en el estadio de Cartagena De nombre... Estadio clásico No es evidentemente el nombre real de este estadio Y bueno, pues... Yo creo que es un... Buen partido Un partido que podemos ganar Sí, yo confío en que sí, ¿eh? Confío en que sí Vamos a... Omitir esto Y chicos, ahí estamos listos Oye, está guapo esto, ¿eh? Está guapo, mira, mira, mira La equipación blanca con las medias naranjas También con el toque blanco Está guapo, tío Bueno, vamos a ver qué tal nos va en este... Uy, pudo, casi me caza En este... En este primer partido de hoy Ojo, esta que es buena Viene Eddy ¡Qué golazo metido! Tú, que he visto que el balón que iba como... Como cámara lenta ¡Qué golazo de Eddy! Para abrir el marcador Nada más empezar el partido Cero a uno ¡No! Ha ido al palo Pensaba que era fuera de juego No ha sido fuera de juego Y se ha ido al palo ¡Ojo! ¡Bah! Ha tenido enrejuan, tío Otra vez ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí! Esta es Petri Junior, chicos Acabo de marcar mi primer gol Vamos Ahí en el córner Cero a dos Justo antes del descanso Claro que sí, tío La jugada se ha balón parado Lo vamos a aprovechar muy bien Tenemos buenos rematadores Y ahí está ese primer gol De Spectre Junior ¡Descanso! Cero a dos Ese gol Que ha marcado Eddy Ese gol que ha marcado también Spectre Junior Enrejuan la ha tenido dos veces Una de cabeza a otra Con ese tiro al palo Bueno Yo creo que ha estado bien Yo creo que ha sido una buena primera parte Y con calma Vamos a ir a la segunda Espero que Si hay muchos sobresaltos Y si puede ser con algún Algún golito más Pues perfecto ¡Uf! ¡Qué parada! Dale, salame Cuidado que el Cartagena Estaba a punto de marcar Madre mía Pita, pita Pita Está el tiempo complejo Pita, tío Tendría que haber pitado ya Tendría que haber pitado ya Me van a marcar la última ¡Sácala, sácala, sácala! ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? Creo que ha sido Jiménez Creo que ha sido Jiménez El que lo ha sacado bajo palos Tío Me iban a meter un gol fuera de tiempo Porque sí Porque el juego le ha dado la gana Madre mía La que me iban liando ¿Por qué está la afición así tan tranquila? ¿Qué es que estaban así? ¿Con los brazos así, tío? No entiendo nada, tío Bueno Hemos ganado, chicos El primer partido de hoy Al Cartagena 0 a 2 Con un gol de Spectre Junior Otro de Eddy Matthews Y nada Dos goles Y fuera Los cambios Porque he hecho cambios, evidentemente Los voy a enseñar ahora A ver Quítame esto de aquí Vamos a ver los cambios Que han sido Jiménez Ha salido Jiménez Ha salido Elipartner Y ha salido Santino Benedetti Adelantando la posición de Spectre Junior Adelantero-centro Spectre Junior Por lo que sea Está un poco enchufado Y bueno Lo ha puesto delantero De todas formas, tío He notado que el equipo Ha pegado un bajo en físico Tremendo A partir del 60 60 y poco Bajó un físico tremendo No les daba No les daba a los jugadores Para nada No les daba para nada Estaban muertos Estaban muertos, tío Tienen muy poca resistencia Necesitamos tiempo Y que los jugadores Ganen resistencia Porque El otro partido que jugamos Y que es verdad Que entramos con jugadores cansados El partido que jugamos En el directo, quiero decir Pero este partido Estaban todos en 100 De forma física Han empezado todos en 100 De forma física Y al 60 Estaban muertos Estaban muertos, tío Necesitamos que Que vayan entrenando Y que mejoren esa resistencia Pero bueno Yo creo que ha estado bien 0-2 Lo hemos sentenciado En la primera parte Y en la segunda es verdad Que Cuidado Cuidado que El Cartagena ha tenido Ha tenido sus llegadas Ha tenido sus cositas Vale, pues ahí está Special Junior marca Su primer gol de la temporada No va a ser el único No va a ser el único Porque a balón parado Es un peligro En penaltis En corners Y en Y en faltas Es un peligro en todo Bueno, vamos a avanzar chicos Llevamos 4 de 4 La verdad que hemos tenido Un comienzo Espectacular Y espero que siga así Por aquí hay ofertas Uy Acuerdo para la cesión De Raúl Padilla Al Elche Vale Vale Es una cesión Que vamos a hacer Vamos a hacerla Si podemos Bueno, tema entrenamientos Pues he completado 9 He completado 9 Vale Lo puedo enseñar por aquí Si los encuentro Bueno Aquí, mira 3 de aquí 3 de aquí 6, 7 8 Y 9 He completado 9 Porque son de 3 días De entrenamiento que ha habido Y que son los que he podido hacer Seguiré haciendo fuera de cámaras Seguiré haciendo fuera de cámaras Porque es importante Tener los entrenamientos En En un rango alto Peralta Vale Santi Peralta No sé quién es Vendido Todos estos jugadores Vale Para el que no lo sepa Que no voy a hacer directo Son jugadores que Aparecían en el club Y que evidentemente Vamos a vender Porque no van a jugar Aquí solo van a estar Molestando Reclamando minutos Que no van a tener A ver ¿Crees que podrían mantener Este tremendo ritmo? Bueno Hemos empezado muy bien Pero no sé si No sé para qué nos da La verdad No sé para qué nos da Pero nosotros vamos a seguir Disfrutando Nosotros vamos a ir disfrutando De esto Mientras dure Vale Hay partida contra el Eibar Partida contra el Eibar Eibar Equipo Equipo duro Es el rival Que hemos asignado Dentro de la serie Los suplentes de momento Tío Hay muchos cansados Porque todavía Están consiguiendo La soltura Es por eso Básicamente Yo voy a seguir insistiendo Con los titulares Vamos a seguir insistiendo Con ellos Los suplentes Muchos están cansados Sé que hay que hacer Rotaciones Tranquilidad Sé que hay que hacer Rotaciones Las haremos Pero de momento Partido contra el Eibar Es el partido Es uno de los partidos Más gordos Si no el más gordo Porque el Eibar Es uno de los mejores equipos Y súmale a eso Que además lo hemos puesto Como rival Así que vamos Al partido Chicos Que ha empezado Ya rapidísimo En el Ciudad Espectral Real Únimo Espectral Eibar En el partido En circulación visual Si no me equivoco Uy ese balón En tres centrales Ha salvado Alex Agame Que ha sido eso Tío Ha tirado Ha habido hoy Mil rebotes Nadie ha despejado Marca a Sielva Marca a Eibar No entiendo Que ha pasado En esa jugada Ay Ha salvado Joel Mal defendida Esta jugada Gol de Fran Sol Marca a Eibar El segundo En la última Prácticamente De la primera parte Duro Duro el resultado Del descanso Duro el resultado Del descanso Chicos Aparecen muchos Tiros de Eibar Pero no han tenido Tantas llegadas Que bien Oh William Lo ha tirado fuera Vamos Lo ha tirado fuera Eddie Tío Estaba solo Chicos Está el tiempo cumplido Ha habido una falta aquí No creo que vayamos A conseguir nada Vale No creo que vayamos A conseguir nada Pero Vamos a poner Vamos a poner un centro Y Yo que sé Igual tenemos opción De marcar Se ha quedado corto Se ha quedado corto encima A ver Me deja su No me deja nada más Chicos Se ha acabado el partido Yo sinceramente Creo que no ha sido No sé si ha sido Un partido de 0-2 No sé si ha sido Claro 3-5 Pero es que Ha habido jugadas En las que ha tirado Tres veces Claro Es que la primera Ha tirado dos o tres veces Seguidas Claro Eso hay que tenerlo en cuenta Hemos perdido 0-2 Pero no es un drama Hemos tirado cinco veces Ellos seis No es un drama No es un drama Haber perdido 0-2 Es un partido que Podríamos no haberlo perdido No ha sido que nos hayan pasado por encima Y han marcado dos No, no No nos han pasado por encima Podríamos haber sacado un empate Perfectamente Incluso podríamos haber ganado Con un poquito de suerte Hemos perdido Vale Queda tiempo para mejorar Somos una plantilla muy joven El equipo va a mejorar Y... Que nos esperen Que nos esperen Que nos esperen en un futuro Por aquí hay varios cambios de posición Estos evidentemente Son jugadores de la cantera ¿La cantera para qué? Os preguntaréis Bueno, pues no sé La verdad que no sé Bueno Está aquí la cantera La cantera va a estar por aquí Y nada Iremos echando un vistazo De vez en cuando Vale Hola jefe Perdone que la aborde de esta manera Pero los chicos me han pedido Que hable con ustedes Estamos un poco preocupados Porque la impresión La típica de que el club Se está dejando ir No, chicos Spectre Junior No, el club no se está dejando ir Vale Los ha vendido Bien Que sigamos vendiendo A estos jugadores Es bueno Padilla por cierto Se va a ir cedido Al Elche Ojo La República China Ojo Reyes del mundo Dentro del modo carrera de suscriptores No No Pero hostia Qué guapo, ¿no? China, tío Ha venido China A buscarnos Bueno Zaragoza Contra el Real Unión Espectral Séptimo clasificado De Zaragoza Pero no son los que están Más arriba ni nada Así que partió En simulación rápida No entiendo Quién hace las selecciones Y equipaciones Si ellos juegan de blanco ¿Por qué me ponen a mí la blanca? No lo entiendo No tiene ningún sentido Vale Podríamos ir pensando ya En hacer alguna rotación Que otra, ¿no? Podríamos ir pensando En hacer alguna que otra rotación Sí No sé si el Zaragoza Es el rival más adecuado Para esto Después de Zaragoza Que toca Pero ya empiezo a ver Algunos jugadores descontentos El Weisska No es que sea tampoco Mucho más fácil Vamos a ir haciendo rotaciones Llegó el momento Llegó el momento De empezar las rotaciones Vale, la portería De momento De momento se puede mantener Alexa Vamos a poner a J Vamos a poner a J Vamos a poner a J A la defensa No sé si cambiarlos a todos Vamos a cambiarlos a todos Vamos a cambiarlos a todos Va a ser lo mejor Vale 11 Nuevo 11 Nuevo 11 Cambiamos el 11 al completo Menos a Cesar Zarra Que está Está con un cansancio Increíble Cesar Zarra No sé qué se está haciendo Pero tú no vas a jugar Vamos a poner a Xenoverse Xenoverse en punta de ataque Podría ser, ¿no? Podría ser Podría ser Xenoverse delantero Sí ¿Algún cambio más? Bueno Vamos a meter a los reservas Por aquí por el banquillo José López Franco Vanoli José López Franco Vanoli Da Panzer Y me dejo por aquí Como opciones A los que más media tienen Retamal Gabriel Y Y Enre Juan Es el que más media tiene Vale, algo así Avellaneda la portería Por cierto Raúl Padilla 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 ¿Dónde está Padilla? Hostia, espérate Que son más Que son más Que son más De verdad Que son más Que están abajo Esto hay que Esto hay que cambiarlo Esto hay que moverlo Esto hay que moverlo No pueden estar tan Tan abajo Bueno, ya más o menos Lo hemos ajustado 11 suplente Completo Por cierto Segundo Capitán No para decir Por cierto Parezco en Chaloti El segundo Capitán Es Edimacius Ahora mismo no están En el campo Tercero es Jota El cuarto Es José López El quinto Capitán Es Johnny Vázquez Bien Zaragoza Real Unión Espectral Con los suplentes A ver si los suplentes Da la cara y ganamos Perdemos Perdemos chicos Marcado Steven Marcado Steven Pero hemos perdido Contra Zaragoza Chicos Empiezan las derrotas Empiezan las derrotas Habíamos empezado Muy bien Muy bonito Pero hombre No estamos en el punto De ser Campeones de liga No estamos en ese punto Ahora mismo No sé Igual en febrero Decimos Oye Que han empezado Aquí a crecer estos Y pinta mejor Pero ahora mismo No estamos en ese punto A Richard Pacheco Se lo quiere llevar Cedido a la muravieta Perfecto Richard parece que Vamos a encontrar A comodo En otro equipo Por aquí César Parra Últimamente Se ha ido en una forma Muy buena Bueno A ver si es verdad Que está en una forma Muy buena César Parra Porque yo lo único Que te veo es cansado Vamos a ver Jugamos contra el Huesca Venga Lo voy a poner a jugar ahora Que no ha jugado antes En Rejuan Lo siento Te vas a la banquilla Además estás descontento ¿Qué te pasa? Rejuan No estás descontento No sé si ha marcado Igual en simulación Si ha marcado En simulación rápida No sé No estoy seguro Bueno César Zarra Junto con los titulares En este partido Contra el Huesca Para terminar el mes De septiembre Conseguiremos una victoria Remontaremos la situación A medias Empatamos Ha marcado Bastián Ha marcado Bastián Ha marcado Gais Para el Huesca Empate A uno Podría haber sido peor Podría haber sido peor Podría haber sido peor ¿Qué pasó por aquí? Creo que podría haberlo hecho mejor No has marcado Así que sí Supongo que sí ¿Y tú qué eres? ¿Qué pasa? Perdón que venga con esto ahora Pero mi contrato está a punto de acabar Y tengo que pensar en mi futuro Pues Parece que aquí nadie Tiene muy buena ficha Así que igual debería plantearme Pues si voy a buscar otro equipo Si tengo que irme Estoy dispuesto a hacerlo Sí, sí Pero tú no estás transferible ¿Tú qué parte no has entendido De estar transferible? ¿Jerón Etienne? ¿Qué parte no has entendido? Si estás transferible Es porque te quiero Fuera del club Ya hemos hablado de mi salario Ojo que va a empezar a bajar La valoración de manager Por el tío este Que gilipollas A ver Llegó Etienne Que ya me he enterado Que te quieres ir Que te vayas Que te vayas Que nadie te quiera aquí Que te vayas Adiós Adiós a Pacheco Por cierto Se va a ir cedido a la maravilleta Vale Por aquí tenemos el último informe De jugador Pero el filial lo teníamos lleno El filial lo teníamos lleno Voy a quitar a los que están Por debajo de 85 Vale Y voy a fichar Solo algunos Si está por encima de 90 Antonio Navarrete Por ejemplo Porque ahora quedamos los dos Que uno era de portugueses Vienen fuertes los portugueses ¿Eh? Uno Uno y uno Uno y uno Nos vamos a quedar ahí 48 de media 45 43 de media 43 de media Este Mira Este va Va a pegar un bajón Ese va a pegar un bajón Vale Fichamos a este otro Y venga El informe de Uruguay Y ya está Nos olvidamos ya de la selección De... Sí, de la selección digo Nos olvidamos ya de la cantera Mira Este va a tener muy poca media Es otro portero más Hay 100 porteros Adiós Nos olvidamos ya de la cantera ¿Vale? Manager del mes de septiembre Me he llevado a manager del mes de septiembre ¿En serio? Pues el mes de septiembre No nos ha ido especialmente bien ¿Eh? Para que yo me lleve eso Vale Peti Presión corta New York City Vamos a ver si Acelta New York City Y se lo llevan A ver Aquí estaba Liga Smart Bank Me he llevado al manager del mes de septiembre Perdiendo dos partidos de cuatro Esto no tiene ningún sentido Después en el Madrid Hago pleno de puntos Todos los meses Y no me llevo ninguno No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Bueno, he partido contra la Ponferradina Déjame que vea el calendario La Ponferradina, no La Ponferradina La he visto ahí en las noticias Ah, mira Sí, el siguiente rival es la Ponferradina Alcorcón Ponferradina También os digo Casi que podríamos ir dejando ya el episodio por aquí Si dejamos el episodio aquí Es perfecto Pero bueno Vamos a hacer el del Alcorcón también Que estoy seguro de que habrá gente que quiera verlo Y vamos a ello A ver Rotación El tema de rotación no es fácil Es que voy a ir quitando aquí jugadores Movimiento Vamos a hacer un poquito de movimiento Va a entrar Steven por aquí Entrar Jota Por aquí Entre Frank La media punta Juana La portería Y esos están muy descontentos Y con poca soltura Vosotros no vais a entrar Lo siento No vais a entrar Partido contra el Alcorcón Rotaciones Algunas Vamos a ver si ganamos este partido Al Alcorcón Que está en la parte baja de la tabla Bueno, 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 bueno Ganamos y goleamos Ganamos y goleamos Doblete de Enre Juan Que espero que con esto Empiece ya a ir para arriba Frank ha marcado también un gol Bastión ha marcado otra vez Y William se ha ido expulsado William, relájate un poco, tío ¿Qué pasa? William se ha ido con doble amarilla En el 60 William A ver si bajamos un poquito las revoluciones Bueno, chicos Espero que os haya gustado este Primer episodio de un vídeo Del modo carrera de suscriptores Este es Real Unión Espectral Estamos séptimos Estamos séptimos El objetivo Recuerdo Que nos he marcado es No acabar en los puestos bajos De la tabla El objetivo que tenemos nosotros Yo creo que es entrar Al menos en el playoff Y yo creo que sí Que lo podremos cumplir Espero Que os haya gustado Como decía No os enfadéis Por las rotaciones Si os cambian un partido Si os cambian otro Tienen que jugar todos Sois muchos Tienen que jugar todos Y ya iremos viendo Ya iremos viendo Cómo lo vamos haciendo Que es complicado, tío Con tantos jugadores en la plantilla Chicos Espero que os haya gustado Si es así dejáis un like Y nos vemos En el próximo episodio Os recuerdo Por si no lo habéis visto He puesto una publicación Y he dicho que si en el primer episodio Llegamos a 100 likes Puede que haya un equipo B Para todos aquellos Que no han podido entrar en este equipo Si llegamos a 100 likes En este En este no En el primer episodio Habrá equipo B Del modo carrera de suscriptores Así que Si habéis visto el primer episodio Queréis participar Y no estáis en esta serie Pues Ya sabéis lo que tenéis que hacer Chicos Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!